Se disputó en Florencio Varela el torneo de Interestilos de Karate y bueno Joe Rodríguez fueron con muy buenos resultados, 6 medallas de oro, 1 medalla de plata, no te podés quejar. No, más que satisfecho, viste el arduo trabajo que tenemos con los chicos, se nota en estos torneos, muy contento por los chicos, fuimos 8 competidores, 7 medallas que más puedo pedir. Los principales que anduvieron muy bien fueron Sofía, Hélder, Emiliano que ya un consagrado campeón, falta Daniel, la inigualable siempre Malena. Bueno, además hubo muchísimos rivales, más de 150 en competencia, tenés chicos que son novatos, tal vez el cinturón blanco es un tanto mentiroso porque tienen muchísimo talento y a la hora de pelear parece que fueran mucho más experimentados, ¿no? ¿Cuál fue la evolución que obtuviste por parte de los jurados? Y mira, una satisfacción inmensa con Hélder porque él tiene todavía muy poco tiempo de práctica, anduvo muy bien, se desenvolvió en el torneo como si fuera ya su quinto torneo, lo ganó fácilmente peleando con competidores que tienen 2 o 3 años de práctica, el cinturón es verde, él es blanquito, tiene rojo ahora porque nos faltó el cinturón blanco, pero él es blanco, muy poco tiempo pero mucha gana, pienso que se va a consagrar, ya los árbitros me preguntaban por él, quién es, cómo se llama, cuánto tiempo. Bueno, pero que no sea grande, contame un poquito, Hélder, ¿cómo te fue, cómo te sentiste? Me sentí bien, fue la primera vez, bueno, no tengo que hablar. Bueno, hace un mes y medio solamente que arrancaste, ¿verdad esto? Sí. ¿Y cómo llegaste a esta actividad? Eh, conociendo a él, y me invitó para que venga a ver, y un día me quedé en la clase y me gustó. Bueno, parece que es bueno, así que vamos a poner unas fichitas a él, y Sofía que fue la única que hizo los deberes, la que trajo todas las medallas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Cómo fueron tus peleas, te acordás? Bien. ¿Pero sufriste o ganaste con comodidad? Gané. Bueno, ganaste. ¿A quién le querés dedicar el triunfo? A mi mamá. Y al profe. Y a mi profe. Y al profe, que dijeron por ahí atrás. Bueno, y ahora vayamos con Emiliano. Este ya es un supercampeón, bicampeón argentino, y te fue bien también, ¿no? Contame. Sí. ¿Ganaste? Sí. ¿Cuántas peleas ganaste? Dos. Muy bien. ¿Y a quién le querés agradecer? ¿A quién le querés dedicar este triunfo? A mi papá, mi mamá, a mi abuela, a mis tíos. ¿Toda la familia? Sí. ¿Quedaste bien con todo? Vos sos un vivo. Contame cuál es tu objetivo, cómo te sentís, qué es lo que querés. Obviamente sos chiquito, pero ¿vas a seguir en este deporte? Sí. Muy bien. ¿Cuál es tu mejor golpe? El Yagosuki. ¿Me lo mostrás? Dale. Excelente. Cerramos la nota acá, Joe. ¿Cuál es el próximo compromiso que tienen como para que la gente ya vaya prestando atención? Que aquí en Valeria del Mar se están formando los mejores karatekas de la costa atlántica argentina. Y tenemos en el 6 ahora en junio, así que estaremos presentes también. Ya es un torneo que hacemos todos los años y que también siempre nos va muy bien. Así que bueno, después descansaremos hasta agosto cuando regrese yo del mundial. Y agradecer a los padres, ¿no? Que están haciendo el aguante siempre. Sí, no, eso es aparte. Tengo este año un grupo de padres excelentes que hacen todo lo posible para llevar a los chicos a competir, ya que es algo sacrificado tanto de tiempo como económico. Gracias.